Vámonos a otros temas, mire, el Ayuntamiento de Benito Juárez, allá en Quintana Roo, demandó penalmente a los taxistas que participaron en este bloqueo de la zona hotelera. A ver, Fernanda Duque, ¿cómo va todo? Todo por allá en Quintana Roo. ¿Cómo estás? Estamos en un ambiente un poco tenso debido a que todavía se requieren agresiones de taxistas hacia conductores de Uber. Pero hoy, hace una hora, el sindicato salió a decir que estas acciones son provocaciones de los choferes de Uber al estar operando fuera de la ley. Y, sin embargo, también dijo que ellos no están muy de acuerdo con las elecciones, pero que todo esto es respuesta a las acciones de Uber y que se trata de un grupo de taxistas que no han podido controlar. Mientras tanto, las actividades municipales ya dijeron que presionaron esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado por haber bloqueado la zona hotelera. Eso es un delito al poder, al bloquear las vías de comunicación del municipio de Benito Juárez. Asimismo, mencionaron que esta denuncia está soportada por los números de placas y también los números económicos de las unidades que estuvieron presentes el día lunes en la zona hotelera. Las mismas que también ya tenían inmobetro y que van a servir para que puedan poner las acciones correspondientes y que incluso podrían derivar en el retiro de las concesiones de los taxistas que participaron en este bloqueo. Lo más grave es que mencionan las autoridades municipales que la mala imagen que ha circulado de Cancún en redes sociales y en los medios de comunicación, y sobre todo por esta advertencia que lanza la Embajada de Estados Unidos, podría dañar gravemente al vecino y podría tomar más de seis meses y 300 millones de pesos reivindicar la imagen del vecino después de las confrontaciones y los ataques de taxistas a Uber. Sí, bueno, no en vano ya incluso hay una alerta desde la Embajada de Estados Unidos, sobre todo advirtiendo a sus conacionales que hay este conflicto allá en uno de los destinos favoritos, por cierto, de los estadounidenses. Ahora, Fernanda, hay una convocatoria para esta manifestación, el 27. Un día sin taxis, exacto, a Ciudadanía. Es una iniciativa ciudadana que está circulando en redes sociales en diversos grupos sobre invitar a la ciudadanía a no tomar taxis el próximo viernes. Esto es como un reclamo de la sociedad hacia los choferes que están participando en estos actos. Esta convocatoria es para el próximo viernes 27 y además de no tomar el servicio, se le invita a las personas que han tenido alguna situación con un taxis, que lo denuncien públicamente y que también pongan las quejas este mismo día como una forma de protesta ciudadana. Bueno, pues ya veremos cómo, ¿a qué hora está esta convocatoria, Fer? Es todo el día. Todo el día, un día sin taxi. Veremos cómo les va y, bueno, sobre todo también cuál la respuesta de las autoridades, porque hasta ahorita, bueno, pues pareciera que son los taxistas quienes están definiendo qué va a pasar o no con ellos y con los taxis de aplicación. Estaremos platicando contigo todos estos días. Gracias, Fer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ante esta situación, Luis Nemesio González, vocero del sindicato de taxistas, que, bueno, en esta organización que se llama Andrés Quintana Roo, respondió que su lucha es jurídica y legal. Argumentó que, bueno, pues que muchos taxistas trabajaron mucho para ganar una concesión en el Estado en comparación a los conductores de Uber. Nuestra lucha es jurídica, nuestra lucha es legal. Desde el 2018 hemos mantenido una defensa en el marco legal. No estamos justificando a los compañeros que se protestaron de esta manera. Es una manera que nosotros no estamos de acuerdo. Por supuesto, somos nosotros los taxistas de Cancún, forjadores. Somos pioneros de este destino turístico. Queremos a nuestro destino, a nuestra ciudad. Y reprobamos este tipo de situaciones que generen cualquier situación de violencia. Bueno, veremos qué pasa. El próximo viernes, en tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las acciones de taxistas que han agredido a los conductores de Uber e incluso también, lo hemos visto en las imágenes, a los turistas que buscan, bueno, pues otra alternativa para movilizarse. Veamos qué dijo el presidente. Están exagerando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. El mensaje es de que se están resolviendo las cosas, que hay diálogo y que pues ahora se atienden todos los problemas. Bueno, así lo dijo el presidente. Están exagerando tantito. Veremos qué sigue, porque la verdad es que para que haya una alerta desde la Embajada de Estados Unidos advirtiendo a sus conacionales, yo no creo que estén exagerando. Pero bueno.